Con una emotiva actividad artística y cultural se efectuó en el municipio de Rodas, provincia de Cienfuegos, el reconocimiento a los mejores atletas, deportes, hábitos y entrenadores de ese territorio de 2023, con representantes en los Juegos Centroamericanos de San Salvador y los Panamericanos de Santiago de Chile, y de una alta cifra de deportistas en la 59ª edición de los Juegos Escolares, quienes con sus actuaciones relevantes contribuyeron a que la provincia tuviera el mejor desempeño histórico en estas líneas. Para los garrondonados, estar entre los 10 mejores deportistas de la localidad los estimula y compromete. Es un orgullo muy grande que estarán entre los 100 mejores atletas del año en este territorio. Se viene esforzando, a ver si puedo ganar un día de aquí con las finales y se van a seguir entrenando juntos. En la jornada de reconocimiento a los deportistas rodenses se realizó la apertura de una exposición de los principales logros del deporte de la localidad, con premios y preseas de figuras relevantes en eventos nacionales y foráneos. Donde sobresalen José Aleix y Almentero Suárez, primer cubano campeón mundial juvenil de judo, así como la dambintonista Jey Lorty Rodríguez y Norberto Teiz, de atletismo, entre otros hijos de esta tierra destacados en citas del área y mundiales. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.